Vemos cinta, vámonos con los cintarazos, muy buenos días. Muy buenos días, Teodoro Rentería Villa, buenos días amigos de iRadia Noticias Morelos. Dice el antiguo adagio mexicano, la burra no era arisca, la hicieron. Aplicable ahora al proceso de designación de importantes servidores públicos que estará a cargo del Congreso local durante las próximas semanas. Una vez más, ese cuerpo colegiado se colocará frente al escrutinio público y al futuro registro histórico de sus actos que, según espera la inmensa mayoría de la población morelense, deberán apegarse al marco legal y no a los intereses particulares, grupales, partidistas y hasta ideológicos. Este fin de semana, a nivel federal, se difundió profusamente un análisis realizado por la presidencia de la República con respecto a la infodemia. Término utilizado infinidad de veces por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para defenderse de los cuestionamientos hacia su gobierno a través de las redes sociales. Él insiste en que se trata de campañas contrarias, orquestadas por quienes están enojados debido al combate a la corrupción y porque el tabasqueño les quitó el poder. Y en el análisis de marras, distribuido a todas las áreas de comunicación social del gobierno federal para conseguir su multiplicación, los autores pretenden salvar las apariencias ante un pésimo manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19. En concreto, suponen que abundan las noticias falsas, fundamentalmente a través del Facebook, Twitter y WhatsApp. Pero a través de algunas cuentas de dichas redes sociales, se publicó este fin de semana un presunto documento donde se revela la distribución de canonjías entre los diputados adscritos al Congreso de Morelos en el inminente proceso electivo de magistrados del Poder Judicial, de consejeros, del límite, del nuevo titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización y del responsable del manejo de recursos del propio Congreso a través de la Dirección de Administración y Finanzas. Mientras mayor es la posición jerárquica de los legisladores, más importancia y número de cargos les fueron endosados. Como se trata de algo no comprobado oficialmente, no lo daremos por consumado, aunque la duda quedará de la misma manera en que ha perdurado a lo largo de dos décadas de enviciamiento de algunas instituciones morelenses desde el Congreso. Corresponderá a los legisladores, primero, desmentir la presunta distribución de prebendas y posteriormente, dentro de los tiempos y movimientos marcados por ellos mismos, si van o no a pegarse al marco constitucional o repetirán la historia, consistente en favorecer cualquier interés, pero nunca el de la sociedad morelense. Con relación al proceso electivo de magistrados del Poder Judicial, que serían cuatro en el Tribunal Superior de Justicia y dos en el Tribunal de Justicia Administrativa, la diputada Ariadna Barrera Vázquez, cuadro distinguido del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, y miembro del Grupo Parlamentario del mismo Instituto Político, consideró apresurado el acercamiento de algunos aspirantes a magistrados con los congresistas. Según la información aparecida este lunes en el diario El Regional del Sur, firmada por el reportero y colega Juan Lagunas, la legisladora está enviando... La legisladora... La legisladora está enviando un mensaje de serénense a jueces interesados en buscar respaldo, no sólo a través de miembros del Congreso local, sino en otros ámbitos, incluido el Palacio de Gobierno. Todo ello, sabedores que en las dos décadas anteriores, los magistrados llegaron gracias a apoyos políticos externos, pero nunca mediante la carrera judicial. Casi todos los jueces que se han mencionado como prospectos satisfacen los requisitos constitucionales, pero la experiencia indica que quienes hoy ocupan las ansiadas magistraturas no llegaron a esas posiciones gracias a su paso por el Tribunal Superior de Justicia, ni a la carrera judicial, ni a su conocimiento sobre cuestiones legales, sino a los favores concedidos por los gobernadores en turno. Por eso digo que la burla no era arisca, la hicieron, lo cual hoy traduzco yo así, no se tiene confianza en la objetividad de los diputados, así de clarito. La futura presidenta de la Junta Política y del Gobierno del Congreso, Ariadna Barrera Vázquez, demandó prudencia a quienes pretenden ocupar una magistratura en el Poder Judicial. Habrá que ver si le hacen caso, pues ella misma, Ariadna Barrera, está ahora colocándose como relevo, estaría, estaría colocándose como relevo de Alejandra Flores Espinoza al frente de dicho órgano de control del Congreso, bajo la misma distribución de cuotas de poder, lo cual no debería asustar a nadie, pues así se estira dentro de un contexto, el parlamentario, regido por reglas no escritas, y en base al famoso, tanto vales, tanto te doy. Hoy me quedo con las siguientes palabras expresadas al colega Juan Lagunas por Ariadna Barrera Vázquez. Dijo, el Congreso debe tener mucho cuidado en este proceso de elección y ética para resolver este tema. Esperemos entonces el llamado a sesión por parte del presidente de la mesa directiva, Alfonso de Jesús Sotelos, quien va a repetir al frente de la misma, con la cual, según agregó Barrera Vázquez, iniciará el debate y la ruta a seguir. Y entonces lo vamos a comentar aquí en Irralia Noticias Morelos con Teodoro Rentería. ¡Feliz inicio de semana!